Vamos a atacar de arriba Ok, ya me tienes loco Ya Ya Hola a todos, aquí estoy Aquí estoy, youtubers, acá estoy Escondido porque me tienen aquí Hay mucha gente Hay muchos Muchos enemigos Oh, oh, ahí está Hagamos primero el de abajo Después de acá Te voy a sorprender, malvado Bye Y sigue Ay, no aprende, no aprende ¿Cómo estamos? Estamos aquí De nuevo he pasado mucho tiempo Pasado bastante ocupado y además Enfermo He estado enfermo, no me he sentido bien últimamente Y eso no me ha permitido Hacer Vídeos, así que Ouch Uy, que están Venga, venga, venga Creo que les voy a dar yo Uy, que me van a matar Déjeme Restaurarme 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 Tengo que restaurarme Esta se puede hacer esto Ay, ay, ay Y este de acá Y este de acá Yes Ouch Vamos Ya me tienes loco No me vayas a matar 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 Caramba ¿Por qué no? Ya me tienes loco A ver Un poquito más Un poquito más Vamos a atacar de arriba Ok Ya me tienes loco Ya 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 ni me acuerdo En donde estábamos Que era lo que íbamos a hacer Pero bueno Aquí hay un poquito más de Hoy tenemos Estamos con el inventario Llenito Ok Y no tengo No tengo Vamos a hacer Ah, y Eso Y vamos a Coger Esto Que nos va a ayudar Así Y estamos Por acá Vamos a coger Este hierro Hierro A ver Ok Ahora Ya ni me acuerdo Donde estábamos Pero bueno Creo que recién Habíamos llegado A esta Esta cueva A ver Veamos Vamos a hacer esto Rápidamente Vamos a poner Dos aquí Vamos a hacer Así Porque no quiero gastar Mi No Hagamos Más bien De Exacto Así Vamos a Hacer Un horno Voy dejando Hornos en todo lado Ah Hacemos uno Hagamos dos Para ir más rápido Hacemos dos Hornos Donde los pongo Por ahora Ahí Les ponemos Aquí Y allí Ok Esto Ponemos A ver Ponemos Uno Dos Y acá Uno Ok Y aquí Ponemos Este Y acá Pongamos Estos Menos Y pongamos Al revés Pongamos uno Acá Así Ok Vamos a hacer Este Intercambio Muy bien Y yo creo Que voy a ir Para la casa Porque no me acuerdo Exactamente En que andábamos Habíamos encontrado Este Esta cueva Y estábamos Explorando Creo Pero bueno Si como les decía He estado Bastante Molesto Con cantidad De Problemas De salud Pero bueno Ya estamos aquí Y vamos a tratar De hacer mejores Videos Continuar Lo que hemos Hecho Y además Mejorar ¿No? A ver Que tenemos Aquí Que podemos Hacer Ay Que son Un Fastidio Esta Gente Caramba Ya Dos Y Acá Ya estamos Dos Vamos a poner Ah Y ahora no tenemos Donde poner Donde guardar Donde ir Vamos a dejar Esto afuera Lastimosamente Aquí posiblemente No me da Todo Ok Vemos que hay acá Parece que hay otro Siempre Hierro Funciona Tengo que ver Como está Mi Mi Armatoste Diré Mi armadura A ver Que vamos A coger Checa Ching Ah Creo que Estamos En Estábamos En Debajo De una Ah Una villa Puede ser No me acuerdo Ay Dios mio Bueno Vamos a ver Tenemos que Recorrer Los pasos Al revés Ja Recorrer Los pasos Al revés Como se dice Ok 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 Vamos 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 Esto está bien Pongamos Esto es La misma No Quería hacer Eso Y ahora Burrín 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 Bueno Vamos a comernos Estos Primero Ya A ver A ver A ver A ver Que estamos Esperando De gana Vamos a Matemos Este salvaje Ok Pongamos Un poco Más De iluminación Oh Mira Que hay más Que buena Que buena beta Y saben que Deberíamos Ay Ya me cogí De nuevo Esto Tengo que contestar Perdón Un ratito Ok Ya estoy de regreso Perdón por eso Como es Lo que estaba diciendo Es que Creo que había Una villa O algo así Estoy esperando Que sea Oh Lapislazuli Me gustaría Llevarme A ver Cómo voy De inventario Si tengo Lapislazuli Y boté Lo que Ah Seré bueno Ok Lo tengo De regreso Jeje Esta agua Me tiene loco Ok Let's Vamos a Hacer algo Aquí A ver Subamos 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 Y vamos a Hacer algo Acá Tengo esto Ponemos acá Acá Vamos a Hacer Esto Así No Eso No Quería hacerlo Así Pero bueno Ya me tenía Loco Eso Pongamos un poco De luz Por acá Ahí Ok Este no es tan grave ¿En dónde está Nuestro Horno? Ya debe estar Tengo cinco Ah Oh Oh Vamos a poner esto Acá Vamos a usar Otro Ah ¿De dónde vienes? ¿Por dónde estás? Que no te veo Ok Tengo que acordarme Por dónde entré Tenemos un slime ¿Ese es un slime? No Es un Monstrito Por allá Creo que vine Ok Quiero Terminar esto A ver Esto está Ahí Pongamos esto Acá Este tengo Otro más Pongamos esto Acá Ay No Ay ¿Qué hago? Ahí Ya que me quiero Ir a casa Ay No, no te atrevas. Ya te fuiste para abajo. Ah, viniste por allá, viniste por allá. Ok. No puedo colectar eso. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Tengo? ¿Qué puedo botar? ¿Qué tengo botar? ¿Botar? 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 Nada, a ver. ¡Qué lástima! ¿Y en dónde estaba el lápiz lazuli? ¡Ay! ¡Tantos recursos que hay, Dios! Bueno, y aquí se oye como... Debería... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Debería... Tratar de hacer... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eeeh! Me dio tembladera, me dio tembladera. Ok. Uh, esto está... Muy bueno, muy bueno. Hoy se quemó uno de los pobres. Está muy bueno, muy bueno. pero debería regresar otro rato a ver cómo hago ahí viene compañía y está todo esto se ve tan prometedor debería a ver si terminas la frase coger más obsidiana yo pero bueno ya no me meto acá más bien trato de ver porque encontramos los tangos creo y por aquí por aquí que hay muchos recursos pero bueno vamos 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 todos tan entretenido en minecraft pero bueno ha sido un día más bien de debe ser noche por eso estamos ahí si yo sé a ver terminemos de cocinar estas cosas porque si no y vamos a dejarle aquí ha sido un más bien aburrido pero bueno hemos sobrevido un poco y ahí viene otro salvaje como si te fuiste por ahí ya ok ya me tienen loquitos ok bueno vamos a dejarle aquí no sé si es que ponga este pero bueno solamente era para dejarles saber que si sigo aquí no es que me haya desaparecido y espero mejorarme pronto y poder estar más con ustedes les voy a dejar aquí para comenzar a editar este vídeo y que todo funcione perfecto ok tengan un muy buen día espero que espero que den a su like den al vídeo sus likes y si es la primera vez que miran este vídeo por favor o mi canal que por favor se suscriban y vean vean todos los vídeos porque ha sido una transición bastante interesante y vamos a ir mejorando yo creo que vamos a voy a comenzar a hacer un tutorial de redstone de lo que he podido aprender bueno mis queridos amigos mis queridos youtubers les dejo aquí antes de que aparezcan más monstruitos les quiero y por favor no se olviden dejen su like bye